Comentario bíblico Alabemos el nombre de Dios Salmo 113, 1, 9 Es interesante observar las palabras hebreas utilizadas en la frase inicial del Salmo 113, 1 Alabar Es traducción de Alel y la otra palabra es Jehová El nombre propio de Dios Si combinamos estas dos palabras en una, tendremos la palabra universal de alabanza, Aleluya Que significa alabar a Dios Esta expresión de alabanza se encuentra en muchos de los idiomas del mundo En los versículos 1, 3 se presenta la alabanza a Dios como un mandato dado a sus siervos Y no como algo optativo Los que creen en Cristo deben alabar a Dios ahora Mientras están en esta tierra y luego eternamente en el cielo Sus sentimientos o lo que esté sucediendo en su vida No cambian su responsabilidad de alabar a Dios No hay circunstancia que pueda nublar la realidad de que Dios es digno Alabar a Dios puede ser algo natural para los que lo aman y quieren servirle Por tanto, la admiración y la alabanza a Dios no deben estar determinadas por los sentimientos O las circunstancias de los siervos de Jehová Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone Podría aludir al tiempo o al lugar De alabar a Dios en el sentido de tiempo debemos alabar a Dios todo el día Desde que nos levantamos hasta el momento de volvernos a acostar En el sentido del lugar debemos alabar a Dios en todos los lugares hasta los cuales llega la luz del sol Piense por un instante en algunos de los lugares desde los cuales se ha alabado a Dios En el vientre del gran pez, Jonás exclamó Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí Las salvaciones de Jehová Pablo y Silas azotados y metidos en la cárcel Orando cantaban himnos a Dios Hechos 16.25 Donde quiera que usted esté y cualquiera que sea su situación puede alabar al Señor Habría sido muy egoísta el quien quisiera exigir una alabanza así Sea ahora en el pasado o en el presente Sin embargo es propio que Dios la exija porque Él es el Dios Todopoderoso El que es y siempre ha sido y todos lo saben El Señor tiene autoridad sobre todas las naciones de este mundo y también sobre los cielos Ciertamente la grandeza de Dios es una razón de alabar su nombre No obstante tal como lo señalan los versículos 5 al 9 El Señor que se halla en su trono por encima de todos los demás Ha decidido inclinarse desde su altísima posición para ocuparse diligentemente en la satisfacción de las necesidades de una humanidad caída El salmista dice que el pobre, el necesitado y la mujer estéril reciben el cuidado y la compasión de Dios Él es digno de ser alabado por este benevolente aspecto de su naturaleza El Dios que llena todo el universo ha decidido hacer posible el que Él mismo habita en su corazón La palabra de Dios afirma y de esto le dará seguridad su espíritu Que vive en usted Que Dios sabe lo que está sucediendo en su vida y que gobierna enteramente la situación Decir que cree en estas cosas y no alabarlo sería contradictorio ¿Cuándo es adecuado alabar a Dios? ¿Por qué es contradictorio decir que creemos en Dios y no alabarlo?